Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de la Comunidad Opina número 23 donde esta semana tenemos temas muy interesantes, sobre todo vuestra opinión sobre el último conflicto que ha habido con Quantum Break y su traducción y también te vamos a lanzar una nueva pregunta sobre un tema que lo desvelaremos al final del programa como siempre el tema de hoy es ¿qué habéis opinado vosotros sobre Quantum Break que no venga doblado al castellano? Es decir, totalmente traducido con las voces a nuestro idioma, sino que por motivos de naturaleza diferente según Microsoft no es posible hacer la traducción, al menos por el momento, aunque no sabemos si en un futuro sí la verdad que al público español le ha sentado muy mal, hubo mucho revuelo en Twitter y vuestras opiniones son estas, así que vamos allá porque hay bastantes así que no vamos a perder más tiempo y vamos a por la primera pregunta bueno, respuesta de datos dobles Microsoft ha demostrado que pasa de los españoles, para mí es una falta de respeto hacia el mercado español, cambiaría la cosa si saliese solo en inglés en todo caso por ejemplo, el caso de GTA pero sacarlo en muchos idiomas y en español no, lo he dicho una falta de respeto y creo que es más culpa de Xbox España que de otra cosa parece un nido de ratas en un barco están saliendo todos de ahí se estará hundiendo Xbox España bueno, es cierto que el caso de GTA es muy distinto algunos de vosotros también habéis dicho oye, tampoco es para tanto, GTA está en inglés pero es que solamente está en inglés y el caso de Quantum Brain es que sí que va a estar en otros idiomas como portugués, italiano, etcétera eso es lo que realmente ha molestado si vine totalmente en inglés bueno, solamente en inglés con los subtítulos a los distintos idiomas pues sería otra cosa pero es que con esto se ha demostrado que hay falta de respeto hacia el público o que no es un mercado importante para Xbox o para Microsoft España desde Xbox España sí que tengo constancia de que se han hecho todo lo posible para que viniesen español porque los primeros perjudicados sabían que eran ellos pero bueno Santiago Andrés Sandoval dice espero que se den cuenta que está mal no doblar un juego con tanta expectativa y que anuncien el doblaje en unos meses si no lo hacen al menos espero que el juego sea largo y con una historia impresionante de lo contrario esa larga espera no será fundamentada y le vendrán muchas críticas al juego y a Microsoft además será un duro golpe para Xbox ya que todos vemos el gran potencial que tiene la consola y la compañía como para que se hagan con que solo será en inglés pues totalmente de acuerdo un juego exclusivo tenía que estar como Quantum Break que es uno de los grandes juegos de 2016 para Xbox tenía que ser para Xbox One un juego que podría vender consolas es que eso es lo importante un juego vende consolas que no venga al idioma español la verdad es un tema importante Hugo Cotos dice por lo tanto me parece que es algo muy arriesgado ya que el usuario debería poder elegir en qué idioma jugar y no que una compañía decida por voz además de ser una exclusiva puede desalentar un poco las ventas de Xbox One pues sí un producto a ver un juego yo entiendo que si se vende en España tiene que estar en español soy consciente de que hay otros juegos tipo arcade de que no pueden hacer un doblaje porque suponen mucho coste pero juegos como Quantum Break que está detrás Microsoft que es un juego exclusivo presupuesto tiene que haber para ello Endymion Xbox dice a mí no me ha gustado nada la idea la cosa es que no solo pasa con Quantum Break sino han hecho lo mismo con Fabel no entiendo la decisión de no traducirlo espero que Xbox España se ponga las pilas ya saludos pues tenemos otro caso Fabel todavía más grave porque es que va a venir totalmente en inglés no va a haber ni subtítulos al castellano entonces ya es la risa Sergio Bubila dice Bubilla perdona creo que lo magnificamos todo con Quantum Break pues GTA tampoco viene en castellano y es un éxito de ventas eso sí lo que molesta es la poca fuerza de Xbox España y que salga en otros muchos idiomas correcto has dado la clave Sergio no pasa nada que venga en inglés porque juegos como GTA como comentas está en inglés y es un todo éxito de ventas pero solamente está en inglés no está traducido a otros idiomas GTA Quantum Break va a estar en otros idiomas ese es el problema ese es el grave problema A7X Space hey no conozco muy bien ese juego pero espero y lo pongan en español y además Microsoft lo dijo nada es posible para su compañía es como yo que soy muy fan de Jazz of War toda la comunidad latina se le iría encima a Decolation si lo sacara en inglés y en otros idiomas menos en castellano bueno esa es mi opinión saludos y vas a ser un especial por el programa de la comunidad y vas a ser un especial por el programa de la comunidad bueno pues exactamente tenemos el caso de Jazz of War como comentas A7X Space de que imaginaros que viniese en inglés sería para todos un palo es decir son juegos que ya les hemos cogido cariño les hemos cogido pues eso ser uno de los juegos estrella de Microsoft Strikker9249 dice lo de los subs es un poco tontería anda que nos han jugado a juegazos sin doblaje en español vamos que yo me lo compraré igual cierto es cierto hay juegos en inglés que son muy buenos que solamente están con los con los subtítulos y se puede jugar perfectamente si no lo negamos pero el problema es lo que hemos comentado ya anteriormente que esté en otros idiomas Andy García dice yo prefiero los juegos en inglés porque es el lenguaje original del juego y además así aprendes inglés mientras juego es otra opción muy interesante lógicamente el doblaje de inglés es el más adecuado para los juegos porque lo han pensado para ello luego las traducciones pues como o los doblajes a otros idiomas pasa como con las películas no llega a ser de la calidad generalmente del original y aprovechas aprenden inglés también es cierto si Héctor Junior Cabrera dice hola Antonio y a comunidad Kissbox según he leído vendrá en español neutro o latino lo que no se doblará al castellano en todo caso no apoyo el hecho de que se doble a otros idiomas y no al español pero tampoco apoyo que se quiera tirar al pozo a Microsoft porque hay que ser conscientes y saber que nos han escuchado y nos han tratado como se debe de tratar a un buen consumidor y a la mínima de fallo ya hacemos un escándalo es bueno quejarse porque como dicen en mi país el que no grita no mama pero tampoco con odio como he visto en algunas webs que nos han dado muchos en el 2015 y también han perdido mucho dinero otra cosa la Xbox sin Héctor no reemplazará a la actual sería un dispositivo para competir con Apple TV y Amazon Fire TV si ese dispositivo se llamara Xbox TV Box pensaría igual como piensan ahora un saludo y un abrazo a esta comunidad bueno Héctor has hecho una reflexión muy interesante y la verdad que coincido bastante puntos con vosotros contigo Héctor Microsoft está haciendo un esfuerzo a los jugadores está constantemente actualizando la Xbox con cosas que los jugadores estamos pidiendo pero en el tema de Quantum Break la molestia viene de que el público español nos hemos sentido un poco molestos por el hecho de no tener pues eso esa atención de decir bueno también vamos a tener un hablar español que era lo que todos pensábamos que iba a pasar desde el primer momento Carlos Torres Pérez dice me da tristeza que nos malmiren a todos los que hablamos español si se puede doblar al Quantum al español no entiendo esta decisión que está tomando Microsoft saludos desde México totalmente de acuerdo Carlos poco más que decir Koe Itachidito dice no sé si doble en español universal pero en ese caso el juego tan esperado para 2016 sería muy desastroso como si algún Halo o Gears no tuviera doblaje pues sí xfanbuilderx hola de antemano pues a mí sí me molesta que no venga Quantum Break no venga en español ya que el público que habla español es muy potente en el medio de los videojuegos en lo personal no me gustaría un saludo a la comunidad pues sí voy a un poco más rápido porque ya nos hemos centrado en los primeros porque me he extendido más explicando cosas así que lo demás son más o menos muy parecidos nuestras opiniones y si hay alguno que destaca os lo hago me detendré Anthony Coronado dice bueno ese juego es motivo por el que me voy a comprar la Xbox y según lo que he leído la página de Level Up se va a doblar a latino sería genial en tal caso si no se llega a doblar al español ya sea castellano o latino sería una lástima pero ni modo en inglés será un poco difícil entender la historia yo sé que Microsoft va a hacer caso a lo que reclamemos y habrá doblaje por cierto buen canal saludos desde Cajamarca Perú pues un saludo y sí el español latino parece ser que sí que va a estar es decir el neutro y es bueno al menos yo lo jugaré en español latino lógicamente muchos de jugadores latinos tienen que jugar al castellano al juego traducido a nuestro español y no es lo mismo pero algo es algo y no seguimos seguimos sin entender porque no han hecho al castellano y al latino lógicamente Kinder Surprise dice saludos a todos las razones que ha dado Microsoft sobre el tema Quantum Break son vagas y muy extrañas ya que ha doblado Halo 5, Forza 6 y Rise of the Tomb Raider recientemente y como bien comentas en el vídeo se ha doblado a otros idiomas un juego tan importante como este tiene que ser doblado aunque a estas alturas sea por DLC a no ser que esta sea una nueva política espero que no para el mercado español hasta Remedy se ha desmarcado de Microsoft pidiendo disculpas luego está el tema de comprar o no comprar el juego en base a esta decisión de Microsoft en mi caso lo tengo claro es compra segura pero no de salida como medida de protesta ante ningún EO que en este caso se le va a dar a uno de los idiomas más importantes del mundo pues si Kinder la verdad es que lo has bordado Ziyi Chaban dice yo personalmente prefiero que el contenido audiovisual y de videojuegos esté doblado si el juego no está doblado yo no lo compraré de hecho tenía la reserva en Amazon y la cancelé no es lo mismo tener que leer subtítulos que disfrutar del juego mientras escuchas y entiendes el 100% de lo que se te habla eso es cierto no es lo mismo estar pendiente de leer los subtítulos que estar pendiente de lo que sucede en pantalla a mi me pasa mucho con GTA me pasaba estaba más pendiente del diálogo lógicamente porque era muy importante pero a veces me perdía cosas interesantes de lo que salía en pantalla quien tenga un nivel de inglés muy alto o suficiente para entender pues no va a tener problema pero para los que no pues es un claro problema Rubilex AMG pues mira me parece un error lo que están haciendo porque este año se han portado muy bien con los usuarios y ahora nos sacan uno de los exclusivos más esperados doblado al castellano no lo veo el sentido de encima y retrasos la consola pierde exclusivos para mi Microsoft estaba dando un paso hacia adelante después de esto lo da hacia atrás gracias por el entretenimiento de esta serie saludos pues gracias a ti por seguirnos y has clavado cosas muy interesantes estaba dando pasos muy importantes hacia adelante y esto es un pasito hacia atrás que esperemos que sirva de impulso para hacer más cosas y que Microsoft siga por el buen camino como lo estaba haciendo Gamer Expansion dice un saludo crack perdona por no pasarme ando todo viciado al arc juegazo por cierto recomendadísimo te diré la razón de por qué no se dobla Quantum Break y es tan simple como mirar cuántas PS4 y One hay en España de ahí su desinterés porque somos 4 gatos y 4 gatos no dan dinero y es tan simple como eso es así de triste pero eso va así ¿nos guste o no? sí es decir en cifras es correcto pero el problema es que Quantum Break es un juego exclusivo probablemente haría que se vendiesen más consolas Xbox One en España entonces estamos en un círculo vicioso de que si no venden es porque no hay juegos interesantes un juego interesante como este si no lo doblan no van a vender consolas entonces es como si va a salir Quantum Break como si no saliese ese es el problema que poca gente en España se va a comprar el pack que seguro que sacan de Quantum Break con Xbox One porque el hecho de que no esté doblada al castellano si hubiese estado doblado al castellano probablemente mucha gente se animaría más a comprar el juego el juego con la consola y entonces es así el círculo ese es el problema que sí que por cifras probablemente no le salga rentable pero podría ser un motor de ventas en España Saudowish dice yo si saca un Slim sin Héctor y un disco SSD rápido bueno esto es referente a lo de Xbox One y dice referente a Quantum Break yo lo esperaba con ganas esperando a que anunciaran alguna edición especial y ahora viendo que Xbox España ni siquiera se preocupa en traernos los doblados lo pueden tragar con patatas al menos de lanzamiento y ya caerá cuando baje de precio pues eso es lo que se va a hacer mucha gente lo que va a hacer mucha gente esperarse a cuando esté bajo de precio y no de lanzamiento como muchos estábamos esperando Gansito Yu dice que tiene que ver que España sea el noveno país consumidor de videojuegos lo es para Xbox el juego si vendrá en español latino por obvio que en esas regiones son fieles y aman la Xbox España ama a Xbox no se quejen hasta que España no sea un fuerte consumidor para Xbox no se quejen de que no vendrá en castellano porque iba a hacer obvio que Microsoft iba a tener más preferencia a un muy buen mercado porque en el caso del doblaje no es lo mismo satisfacer a 10 países que a uno como dijo un comentario Xbox nos trata bien nos trata como buenos consumidores y si hace un error hay que pedir la cabeza esa es la actitud para que nos tomen en cuenta pues vaya consumidores que somos saludos desde Madrid a ver es lo que hemos comentado antes tiene razón Gansito Gansito Yu de que se tienen que concentrar en mercados donde tienen mayor cuota de mercado pero si España es un noveno país consumidor de videojuegos eso es porque hay muchas Playstation 4 vendidas si y porque no intenta hacer una estrategia a Microsoft para que gente de Play 4 o Play 3 se pase a Xbox One porque el potencial de videojuegos de venta de videojuegos está ahí y la verdad es que es una pena que no lo estén teniendo tan en cuenta Manuel Herrera dice como los comentamos en uno de los anteriores programas a mi no me molestaría disfrutar un juego que venga en inglés pero si se disfruta más en tu idioma natal hay veces que ese juego que están doblados en castellano como el Tomb Raider de Definite Edition y no me molesta siempre y cuando tenga una historia buena y atrapante le dejo pasar ese detalle por otra parte tenemos a Mefisto 1201 yo creo que una empresa tan fuerte económicamente como está conociendo como está conociendo que en España no tienen la cueta de mercado que les gustaría debería invertir para atraer a la gente y que conozcan la calidad de tu producto no recortar porque lo que está haciendo es recortar es frenar a los dudosos y cavarte un poquito más hondo tu propia tumba lo que hemos comentado aquí lo dice muy bien Mefisto 1201 lo que hemos comentado antes es un círculo y ya finalmente tenemos a Slow Chin Toe el título no es que sea uno de mis favoritos pero aún así daré mi opinión hay varios que han dicho que si estará doblado pero hay que decir que disfruto mucho juegos en inglés ya que esto perdería en la esencia de los personajes de algunos juegos así como GTA V además que me ayudan a reforzar el idioma aún así no estaría mal que estuviesen en español espero poder comprar la One este año pues otra opinión más sobre lo mismo y bueno esto ha sido lo que habéis opinado todos vosotros sobre el tema de Quantum Break como veis hay opiniones dispersas sí que hay muchas que están centradas de que joder te necesitaríamos que estuvies en español es un buen motivo para que la gente se animase a comprar Xbox One etc pero bueno a ver qué pasa como sabéis sale en marzo el juego si no recuerdo mal y veremos a ver qué pasa por otra parte vamos a por la pregunta de esta semana que también es interesante creo yo vamos a hablar sobre Xbox Live Gold y los Games with Gold realmente sobre los Games with Gold ¿qué os parece los Games with Gold que está sacando Microsoft últimamente? son interesantes no son interesantes podría hacer un mayor esfuerzo recordar que Xbox One los usuarios de Xbox One tenemos como cuatro juegos gratis al mes ya que los juegos de Xbox 360 que salen son retrocompatibles en Xbox One por lo tanto son cuatro juegos los que está regalando lo único que tenemos algunas dudas a veces es son de suficiente calidad tendría que hacer un esfuerzo mucho mayor ¿qué juego esperas con muchísimas ganas de que los regalase Microsoft en los Games with Gold? así que bueno ahí os dejo la pregunta como sabéis y siempre os digo vuestras opiniones son importantísimas fundamentales para que poder hacer el próximo programa de la comunidad opina porque este programa lo hacéis entre todos vosotros así que lo dicho muchas gracias por vuestro apoyo si os gustan nuestros programas apoyarlos con vuestro like y no dejéis de visitarnos en nuestras redes sociales que os dejaré a continuación y en nuestra página web www.comunidadxbox.com para estar informado de todas las novedades del mundo de Xbox One y de los videojuegos y Xbox 360 obviamente nos vemos el próximo miércoles con vuestras respuestas sobre Games with Gold ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!